Llama a los bomberos ya, ya. 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 Llama a los bomberos ya. Corre, vete pa' tu casa que le vamos a pegar fuego. Un saludito pa' mis niños pelones. Llevamos cuchillitos pa' xilar, corazones. Un saludito pa' mis niños pelones. Que se han traído la sori pa' xilar, xilar, xilar. Trixi-trixi-trixi-trixi-trixi-trixi-trixi, Como allá atrás cantar. Si me siona muy mas pa' probar aquí tron. Si vienes a vacilar, no te voy a desinar. La navajita osita la pasentía en la triba Y tu viejita pa' ir de negro como Johnny Gas Y en el pecuazo medallita del que fue su crash Y en la quinita los maleantes posan con maldad Quieren mascas, quieren mascas, quieren mascas Y pa' variar lo mismo, hoy robamos una varián En pipa de crack con la taracrán, fuerza orangután Que pim pam pum, que pum pim pam Del tirón con ti-ti, ta' tu patitita Triqui-trim, triqui-tram, toma y otra cantar Si sus pasáis de la radio, sus damas no aguantar A mí me quiere posar la policía del flamenco Primo, yo soy camarón, volando voy, volando vengo Y a mí me quiere posar la policía del jazz Porque soy más de sirio que de BS, man A mí me quiere posar la policía del jazz Porque no es 2-9, estoy sobrado de compás Y tu viejita pa' ir de negro como Johnny Gas Y en el pecuazo medallita del que fue su crash Y en la quinita los maleantes posan con maldad Quieren mascas, quieren mascas, quieren mascas Llama a los bomberos ya, ya, llama a los bomberos ya, ya Llama a los bomberos ya, llama a los bomberos ya, ya Llama a los bomberos ya, ya, llama a los bomberos Llama a los bomberos ya, ya, llama a los bomberos ya, ya Llama a los bomberos ya, ya, llama a los bomberos ya, ya Llama a los bomberos ya, ya, llama a los bomberos ya, ya Llama a los bomberos ya, ya, llama a los bomberos ya, ya Llama a los bomberos, corre, vete pa' tu casa que le vamos a pegar fuego Llama a los bomberos ya, 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 llama a los bomberos ya, ya Llama a los bomberos ya, 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 ya Oh, que chica, ya, ya Llama a los bomberos que la cosa está huyendo Dicto que afanejé y amaré en mi cuaderno Como Chico, I'm Dude, vamos a embrutecernos Torreando a ti, yo soy yo con la torre en los buenos Soy un viejo con un flow moerno Corro, bomb, pero, rabero Si juntas les viajero Vuelvo a su galo, mesero Ya están marcando 0, 8, 0 Llama a los bomberos ya, llama a los bomberos ya Llama a los bomberos ya, llama a los bomberos ya Llama a los bomberos ya, llama a los bomberos ya Llama a los bomberos ya, llama a los bomberos ya Llama a los bomberos ya Tricky Trim, Tricky Tram, como allá atrás cantar Que pim, pum, pam, que pim, pum, fuera Sevilla, distorsión de la frontera Que pim, pum, pam, que pim, pum, fuera Sevilla, distorsión, el Eric, un fue que me lleva Que pim, pum, pam, que pim, pum, fuera Que me lleva, y que me lleva Que pim, pum, pam, que pim, pum, fuera Y esa cara flamenca, quien la cogiera